Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal, soy Maltés y en este vídeo vamos a hacer un tutorial paso a paso para configurar Content Manager y sacar lo máximo posible de Assetto Corsa y jugar a las carreras programadas de SimRacing System. Bueno, vamos a suponer que ya tienes instalado Assetto Corsa, te has creado tu cuenta en SimRacing System, has configurado tu perfil, los juegos que juegas y has hecho una donación para tener el acceso full a Content Manager. Bueno, una vez que estés en Content Manager, te diriges a Content, obviamente nos vamos primero a descargar el mod de Sol, que dejaré el link en la descripción. Una vez tengamos el mod así en archivo zip, simplemente lo movemos aquí. Voy a intentar ir lo más rápido posible, pero es que hay cosas que se necesitan tiempo. Lo instalamos Y aquí estaría el mensaje que buscamos. El mod ya está aquí, ahora lo que tenemos que ir es a Settings, tenemos que ir a Assetto Corsa, Apps Tenemos que clicar Confi, el mod aquí, después tenemos que ir a Video En el post procesado tenemos que elegir Sol también Este no, este vale Ahora nos vamos a Custom Shaders y nos dirá Instalar Custom Shaders Aquí no hay que descargar nada, ya simplemente lo hace automáticamente Y ya tenemos todos los mods de sombras y gráficos. Hay algunos que por ejemplo este de Logitech pues no me interesa Y después aquí en WeatherFX confirmamos que esté Sol también puesto De acuerdo Volvemos Aquí a Simtracing System para la carrera. Esto ya estaría el mod puesto, vale Ahora simplemente tendrías que ir a Conducir y aquí en el Weather eliges Sol y eliges el mod que quieras Y ya tendrías el parche puesto y el mod de Climax Dinámico instalado Ahora nos vamos a en Racing System para jugar a las carreras de Assetto Corsa Simplemente sigue las instrucciones, se descarga el archivo que está aquí, yo ya lo tengo, vale El archivo está aquí Y ahora tendremos que ir al directorio root de Assetto Corsa Vamos a abrirlo en otra ventana nueva Yo lo tengo aquí en el SSD Y aquí simplemente tendremos que coger esto Que ya nos lo hemos descomprimido el archivo Y copiar aquí, tan simple como eso Ok, en teoría ya se ha copiado Ahora en Live vamos a SRS Estamos en Drive o en Conducir si lo tienes en español Vamos a SRS, instalamos el plugin Porque el programa también tiene la app para las skins Porque si la gente tiene skins y tú no tienes estas apps Verás los coches blancos, vale Iniciamos sesión Ya hemos creado nuestra cuenta previamente y configurado como hemos dicho aquí Aquí podéis ver los resultados vuestros, vuestra puntuación Y ya simplemente tenéis aquí como la página web, las carreras que estaban aquí Vale, aquí están las de Race Rooms Pero se ha configurado diferente Así que esto ya lo podemos cerrar Entonces ahora yo me quisiera apuntar a esta carrera que es en 18 minutos Pero me falta contenido Veo aquí que los coches lo tengo porque tengo los DLC Pero el circuito de Okayama no lo tengo Ellos directamente te dan el link a todo el contenido de la serie que se están jugando Aquí vemos que está el circuito de Okayama Te lo descargas y en teoría ya podría jugar Vamos a intentarlo, vale Vamos a cerrarlo todo Yo ya tengo el circuito descargado por aquí Nos vamos a content Nos vamos a tracks Y lo movemos aquí Vale También vamos a poner por ejemplo el skippy que lo tengo aquí Copiar aquí Y vamos a poner también el SRR que lo tengo El de Fórmula 1 Vale Este es el coche que con todo el mod de Fórmula 1 y todas las skins que veréis Vamos a moverlo también aquí Así de fácil es meter coches que te descargas y pistas Volvemos a abrir Content Manager Siempre operar en estas carpetas con Content Manager cerrado ¿De acuerdo? Y ahora ya me puedo registrar Básicamente le das a registrar Eliges el coche Estos son del DLC Así que estos no te los puedes descargar Te los tienes que comprar Os dejaré el pack de GT en Instant Gaming Con el link en la descripción Y en teoría A ver Se ha bugeado ahora mismo Bugeado Qué raro Vale, bueno, ya estamos registrados Muchas veces Si aquí no te sale el botón de Join De unirte Simplemente le das a Raise otra vez Y se refresca y te aparece Y aquí vemos que ya estamos registrados Así que nada Vamos a quitarnos por si acaso se nos pasa el tiempo Vamos a ir